Ahora en este capítulo vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el capítulo anterior y es generar una plantilla pero en este caso va a ser para una toma en bracketing o en horquillado o en HDR antes que nada yo sí tengo que decirles que particularmente a mí el HDR no me llama la atención o sea no es la técnica favorita, sin embargo dadas las limitaciones que tiene la luz en una fotografía esférica donde a veces es muy complicado utilizar flashes donde tenemos unos espacios tan grandes, tan amplios que con un flash no llegaríamos, a veces sí se hace necesario poder capturar toda la información de las altas luces como de las sombras en más de una toma, ahora el resultado del HDR no siempre es lo que pensamos que es HDR que es un archivo estrambótico lleno de contrastes, de colores chillones, de un extra enfoque que le falta un poco de naturalidad pues bueno, hay distintas opciones porque no solamente es el mapeo tonal sino también la fusión de imágenes o la fusión de exposiciones, entonces vamos a hacer una plantilla donde vamos a fusionar las exposiciones es decir, no vamos a hacer el famoso mapeo tonal y el resultado pues va a ser un resultado muy bueno donde simplemente hemos hecho tres tomas para poder abarcar un histograma mucho más amplio del que el sensor de la cámara nos daría en una sola toma, eso es todo muy práctico, este video sobre todo para todos los colegas de Google Street View aunque ahora eso está cambiando mucho y hoy en día hacen las fotos o Google piensa que se van a hacer las fotos con una cámara de un solo disparo pero bueno, eso es otro rollo para los que hacen un buen trabajo en Google Street View este video yo creo que les va a gustar mucho porque está planteado tal y como Google está exigiendo o exigía hasta hace unos meses como hacer las tomas entonces tenemos el ejercicio muy parecido al anterior pero ahora braqueteado es decir, en vez de cuatro tomas tenemos doce aquí por ejemplo tenemos las doce tomas correspondientes a una imagen tomadas con un sigma, entonces aquí tenemos normal, subexpuesta, sobreexpuesta lo voy a mostrar mejor acá aquí tenemos, vamos a mostrarlo de esta manera esto que está en rojo es la primera serie donde tenemos normal, subexpuesto, sobreexpuesto normal, subexpuesto, sobreexpuesto multiplicado por uno, dos, tres y cuatro tomas en colores separados aquí arriba tenemos entonces una serie segunda serie, tercera serie, cuarta y quinta son doce fotos por serie y tenemos cinco series por lo tanto son 60 fotografías en total que son las que tenemos en esta carpeta vamos a hacer el ejercicio de creación de la plantilla de HDR para la toma en una Nikon de 800, un Sigma 8 milímetros y con el R10 de Nodal Ninja entonces como siempre partimos de un archivo en blanco en PTGui un proyecto totalmente nuevo en PTGui y a este proyecto le vamos a cargar las doce imágenes que nos sirven para hacer la plantilla entonces hacemos la alineación de las imágenes y aquí él nos va a preguntar entonces algo y es que PTGui detecta que esta toma está hecha en HDR ¿por qué lo detecta de esta manera? porque él detecta una serie con exposiciones distintas pero exposiciones cíclicas me explico, mira esta primera toma se hizo a un veinteavo de segundo esta segunda toma a un ochentavo de segundo y esta tercera toma a un quinto de segundo entonces repito veinte, ochenta, cinco la siguiente serie, miren que es cíclica veinte, ochenta, cinco la siguiente, veinte, ochenta, cinco y la siguiente, veinte, ochenta, cinco y aquí viene un detalle súper importante y es que sobre todo para los amigos de Google y es que Google le plantea a la gente y eso está dentro de sus manuales dice cuando usted haga una fotografía coloque la cámara en modo de prioridad de la apertura grave grave porque si lo pone en prioridad de la apertura entonces este ciclo no va a ser constante puede que sea constante si tuvieras una luz pareja pero es muy difícil normalmente vas a tener una ventana y al fondo no sé, una sombra entonces no va a dar y este es uno de los errores garrafales garrafales yo no pues yo sí sé realmente Google lo hace para facilitarle a la gente la toma pensando pues en que quienes hacen el trabajo de Street View pues es gente no preparada pero pero en este canal estamos hablando no con esa gente no preparada sino que estamos hablando con fotógrafos o por lo menos con gente que quiere trabajar con la luz o sea ser fotógrafos entonces en ese caso la exposición manual es fundamental cuando tú haces una exposición con prioridad de la apertura no vas a poder trabajar de manera sistemática estandarizada y el resultado pues va a ser va a ser un desastre porque entonces no vas a poder trabajar en BATS ni con plantilla y olvídate entonces esto sirve siempre y cuando hayas hecho la toma manual para que se vea ese ciclo y tienes que ser también muy ordenado porque si si por ejemplo tú haces las fotos y entonces hiciste en vez de cuatro tomas hiciste cinco porque se te olvidó de donde arrancaste que viste haber arrancado en el norte es decir siempre arranca con un sentido no necesariamente para el norte geográfico pero trata de que siempre sea hacia el mismo sentido y con una muy buena concentración no hacer ni de menos ni de más para que te quede la serie tal como es porque si no entonces vas a perder mucho tiempo en la organizada del material y aquí se trata es de ganar agilidad y rapidez entonces es la forma en que tiene PTI de identificar entonces él aquí te da las siguientes tres opciones la primera es habilitar el modo de HDR y vincular las imágenes horquilladas cuando utilizamos esta opción casi siempre ¿por qué? porque normalmente la gente hace las fotografías sobre un trípode y quietas entonces tú pones el trípode la rótula y haces un, dos, tres tres fotografías ¿cierto? se supone que a menos que haya movimiento de personas o sea las fotos fueron tomadas totalmente alineadas entonces en este caso y lo vamos a ver ahorita más adelante qué significa el vínculo entre imágenes hay que dejarlo así esto está pensado para aquellos que hacen fotografías a mano alzada en HDR que sería un caso mínimo porque normalmente el panoramista trabaja con trípode no a mano alzada y esto es para el caso de no, usted se equivocó esto realmente no es un HDR entonces lo vamos a dejar aquí que habilite el modo de HDR y que vincule las imágenes horquilladas y la segunda opción es ¿qué escoja? bueno ¿usted qué quiere? ¿hacer fusión de la exposición o usted quiere hacer un mapeo tonal en un HDR verdadero? pues yo lo voy a escoger acá porque es mi gusto si ya a usted le gusta trabajar con imágenes un poco más estrambóticas o pues con el HDR más real pues también lo puede hacer desde acá ahora también hay gente que trabaja el HDR muy bien yo lo que pasa es que no lo sé trabajar y me queda muy mal entonces yo prefiero la fusión de exposición le digo ok le hace el trabajo entonces de ir vincular las imágenes entre sí es decir la primera imagen es el ancla y queda vinculada con la segunda y la tercera la cuarta imagen queda vinculada con la quinta y la sexta y así sucesivamente aquí viene otro detalle por si nunca ha trabajado el HDR en PTGui y es que el editor el panorama editor se va a ver muy mal entonces esta es una de las razones por las cuales quien haya intentado hacerlo desiste porque dice no o sea como 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 PTGui hace un trabajo tan malo de fusión de imágenes pero entonces mi consejo es que esto no se guíen ni por la luminancia ni por esto o sea él les va a hacer un trabajo feo 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 pero entonces no se guíen por este por este panorama editor el resultado van a ver que va a ser va a ser realmente mucho mejor bueno que otra cosa venimos a configurar por acá entonces salida los datos de salida pues sabemos que va a ser 360 por 180 aquí rectangular el crop lo dejamos tal cual máscaras no hay necesidad de hacer entonces aquí en parámetros de imágenes donde le vemos el sentido a la vinculación de las imágenes horquilladas entonces miren esta es la toma original o sea bien expuesta a un 20 la toma subexpuesta que fue un 80 es decir dos pasos subexpuesta y esta que fue un quinto dos pasos sobreexpuesta quedan vinculadas entonces por eso aparece este chulito aquí quiere decir que al quedar vinculadas los valores de yaupits y roll que son los valores con los que petegui deforma la imagen para que haga parte de una imagen panorámica quedan exactamente iguales miren 135,32 135,32 y 135,32 en el caso de no vincularlas entonces estos valores podrían variar ligeramente en función de la alineación que petegui haga de las imágenes pero en este caso es mejor que queden vinculadas esta al quedar sin vínculo se convierte en la imagen ancla o sea la de un veinteado y luego queda un ochentado y un quinto para que sirvan como las imágenes vinculadas de hecho miren que acá quedan con la misma forma acá quedan con la misma forma y acá quedan con la misma forma eso es que queden vinculadas eso es todo en puntos de control no le movemos absolutamente nada en el optimizador tampoco acá sí podríamos moverle cosas bueno él ya nos agrupó la imagen entonces esto no hay que moverlo esto fue lo que le dijimos que queríamos una fusión de exposición pero ustedes podrían venir acá y dejarle unos valores también ya un poco predeterminados miren acá lo diferente se acerca un poco al resultado final de cómo va a ser si yo quisiera por ejemplo aumentar un poco el tema de las sombras potenciar las sombras haría clic acá y le aumentaría o tal vez acá para reducir un poco las altas luces si así quisiera si quisiera darle un poco más de brillo podría hacerlo de acá y dejarlo configurado eso quedaría dentro de la plantilla bueno podríamos aquí optimizar un poco el tema de la de la viñeta está bien y en project settings entonces aquí es donde está la clave para hacer las plantillas entonces le quitamos esta opción para que siempre nos la exporte al tamaño que hemos fijado acá en create panorama entonces quitamos este valor en el capítulo anterior explicamos con más detalles entonces no me voy a quedar aquí simplemente voy a colocar los datos que necesito habilite el modo hdr y vincular las imágenes sí y hágalo sin preguntar acá haga la alineación de imágenes igual del proyecto y acá quitamos esto de crear panorámica esto lo dejamos tal cual esto tal cual tal cual tal cual y eso es todo si quieren ver en detalle esto vean el capítulo anterior preview también le coloco 5000 por 2500 y en create panorama lo dejo en 9000 y acá dependiendo de lo que yo quiera pues JPG TIF etc en este caso vamos a dejarlo TIF al 100% y que voy a guardar pues la exposición fusionada que me va a quedar acá y eso es todo entonces aquí voy finalizo diciéndole archivo guardar como plantilla y le voy a colocar a la plantilla entonces sigma 8 milímetros entre paréntesis HDR guardo la plantilla y esta plantilla me va a quedar aquí lista para ser usada en el siguiente capítulo que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo bueno bueno para ser usada vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver